Cerveza No me critiquen a mi tu voz, si como no es por borracho Siempre estoy en las cantinas, tomando para olvidarte Pero cuando estoy borracho, más y más yo te quiero Siempre estoy en las cantinas, tomando para olvidarte Pero cuando estoy borracho, más y más te recuerdo ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba! ¡Dejemos las penas y el dolor! ¡Oye, Juancito Valverde Carrera! ¡Nos vamos a Trujillo a bailar con el auténtico Calla Bambino! ¡Cómo goza, cómo baila! ¡Dígame salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos con el auténtico Calla Bambino! Amigos que me acompañan cuando como en las cantinas Me aconsejan que te olvide, pero eso es imposible Porque al fondo de mi boca se refleja de tu imagen Cerveza pura mis penas, siento que me estoy muriendo Porque al fondo de mi boca se reflejan de tu imagen Cerveza pura mis penas, siento que me estoy muriendo Soy cervecero, soy cantinero, tan solo tú eres la culpable Te estoy queriendo, te estoy amando, por eso paren las cantinas Eso, 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 eso ¡Cómo se siente alegre, contento y feliz! El auténtico Calla Bambino Acompañado por el grupo y este marco musical ¡Corazón Patacino! ¡Cómo goza, cómo goza! ¡Ahí está! Agustín Crespín en el requinto Hoy hay Carlitos En el bajo electrónico Aldo Germán, 98 kilos de percusión, batería José Germán en el teclado El chico swing John Lennon en los timbales El grupo, el marco musical más moderno del Perú Y nos vamos bailando De esta manera, así Al compás, al compás, al compás Menéalo, menéalo Suavecito Redondito Así, así, así Así está bailando la gente de Calla Bamba ¡Gracias! ¡Gracias!